una de las versiones o digamos los tipos de archivos xml más utilizados es el html que es el de hypertext markup language que podríamos decir que es un tipo de xml o por lo menos de la misma familia y siempre vamos a tener algo como sabéis nodos que tienen hijos luego los hijos tienen más hijos y luego cada nodo puede tener un texto dentro o puede tener más hijos dentro es como un árbol de datos además de hijos pueden tener cosas como atributos en este en particular no hay ningún atributo creo que no hay ninguno pero este es como desplegaríamos un menú en xml no quiero entrar en detalle con esto porque me interesa más que vayamos a la parte de scrapping y crawling pero esto es muy importante en el crawling porque porque hay una herramienta súper poderosa que se llama x paz ok como como puedo hacer yo para si yo ejecuto esto de aquí si yo quisiera de este menú extraer por ejemplo los precios de todos los ítems del menú tendría que ir por cada food ver el price food price food price food price tendría que ir como que uno por uno irme metiendo dentro y el código al final se vería como algo así tendría que recorrer todo el árbol imprimir solamente el del precio de hecho este creo que ni siquiera es el if este imprime absolutamente todo y también una cosa curiosa que podemos hacer con país que yo voy diciendo por eso país no es tan potente podemos coger un xml y traducirlo a csv si más o menos sabéis qué formato tiene yo he cogido los nodos en este caso eran food name price description y calories y los he metido como un csv que veis aquí name price y description metido el categorismo por vago y aquí como veis generó una línea con los nombres de los nodos y luego en género una línea con cada elemento de ese xml los belgian waffles cuestan 5.95 esta es la descripción línea nueva otro row esto es como una colección de rows donde cada dato va separado por una coma donde vienen los problemas si en la descripción hubiera una coma me rompería el formato entonces habría que como que jugar un poco con el color qué pasa hay una herramienta súper famosa y súper súper utilizada que se llama xpath xpath es una manera de escribir código súper reducido para extraer información de los xml en este caso si yo quisiera encontrar los precios de todo el menú simplemente si controla lo suficiente de xpath ya no ya os lo digo ya no tenéis perdón otra vez los cascos se apagan no tenéis que controlar xpath pero sí por lo menos saber que existe sobre todo para la parte de scrapping y de crawling si yo quisiera extraer todos los precios de este menú simplemente escribo esta línea de código ya está yo le digo oye xpath coge este xml y ejecútale esta expresión de xpath y bueno esto en pocas palabras se va a cada nodo food y extrae el price y luego esto tiene un montón de cosas súper potentes les puede decir oye cógeme el segundo o de todos creo que lo tienes que hacer así no recuerdo bien ni yo lo controló tanto no sé si era así quiero el primero a ver si no peta no va a petar creo que hay que dejarlo bueno es que esto es en python así que no es un xpath puro creo que si hago así aunque esto no es xpath porque estoy pillando solo solo el primero